La tensión en la frontera norte entre Costa Rica y Nicaragua inició con las invasiones nicas en territorio nacional y así lo ratificó en los fallos la Corte Internacional de Justicia, pero tras el fallo de esa corte donde puso punto final a varios de los temas, algunos expertos consideran que se debe pasar la página y comenzar de nuevo las relaciones bilaterales. Uno de esos acercamientos es en seguridad. El experto Pablo Barahona señala que para combatir el crimen organizado es necesario políticas con los países de la región. La política ha estado que debe ser articulada ya entre varios estados, como decía antes, el crimen organizado no se afronta sino multilateralmente para tener buenos efectos. Eso no se hizo en este gobierno y yo esperaría que las futuras administraciones, ya que este gobierno ya se fue, pues entiendan ese mensaje, entiendan esa necesidad del pueblo costarricense de mayor seguridad y por tanto de exigirle al próximo ministro de seguridad que haya una coordinación mucho más cercana con nuestros nuestros pares nicaragüenses, también con nuestros nuestros pares suramericanos de Panamá, de Colombia y de ahí para y de ahí para para el resto del cono sur y desde luego hacia el norte también con el resto de Centroamérica y México. Intentamos conocer la posición del Ministerio de Seguridad sobre la relación de trabajos en conjunto con la Policía de Nicaragua. Sin embargo, la oficina de prensa indicó que ellos no se iban a referir, sino que debía consultarse a Cancillería. No, las relaciones interpoliciales en Centroamérica son bastante pobres, son bastante segmentadas, no están bien articuladas. Este gobierno y particularmente el ministro Mata falló en esa lectura, que es de la seguridad como una política de Estado y no solo como una estrategia policial o técnica. Recordemos que el ministro de Seguridad Mata cuando en algún momento tuvo un acercamiento con sus pares de Nicaragua, se llevó una regañada del ministro de Relaciones Exteriores y el ministro de Seguridad en vez de sacar pecho y decir esta es mi agenda, que es la de seguridad, más bien reculó y dijo no, el canciller es el que manda en este tema, así que yo voy a mantenerme a raya. Creo que eso fue un gran error. Al cierre de edición, la Cancillería respondió lo que ya antes ha mencionado el canciller Manuel González, que esperan que luego de honrados los compromisos de Nicaragua establecidos en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, se pueda retomar la agenda bilateral entre ambos países en temas tan importantes como el de seguridad.